Y esta es la imagen de las primeras pruebas moleculares de los jugadores de la Liga 1. Organizados, bien, Alianza Universidad, que es el puntero absoluto, ya se encuentra en nuestra capital, viene de Huánuco, y ayer han pasado las pruebas moleculares de los jugadores. César Vallejo también lo está haciendo en Trujillo, pruebas moleculares de Víctor Aquino, Leandro Freitas, el Patito Quintero probando la prueba molecular. Todo el plantel que estará llegando en unas semanas más a nuestra capital, por ahora entrenarán en la Villa Poeta de Trujillo y del norte del país. Saltamos ahora al sur, a la maravillosa Ciudad Blanca de Arequipa, para ver al plantel de Melgar también pasando las pruebas moleculares, señores. En el estadio Mariano Melgar fueron sometidos a las pruebas pertinentes. Si dan positivos, serán pasados a cuarentena, y si no arranca la práctica presencial, este lunes al día.